¿Qué son los consejos de ministros abiertos? ¿Por qué un consejo de ministros abiertos en Artigas en este mes de enero? Los consejos de ministros abiertos es un consejo de ministros igual al que celebramos todos los lunes aquí, pero con la presencia, la participación de la gente, de todos los ciudadanos que quieran concurrir. Se definió que en esta ocasión fuera en el departamento de Artigas, en virtud de encontrarse en una especial situación de afectación por las inundaciones recientes. ¿Este consejo de ministros qué temas va a tratar a nivel general, aparte de los temas que estén planteados por los ciudadanos? Bueno, ahí siempre se tratan las cuestiones formales, para que la gente vea cómo trabajamos y pueda conocer el ritmo de trabajo. Y evidentemente cuando vamos a un departamento, los principales elementos a tratar en el consejo de ministros, pero sobre todo en las entrevistas del día anterior, que todas las organizaciones que quieran pueden tener con los ministros respectivos, son las necesidades, las prioridades del departamento, lo que tiene que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos de ese lugar. En los últimos 10 años ha habido una gran presencia del gobierno nacional en Artigas. ¿Me podrías contar un poco los principales temas en los que estuvieron involucrados? Bueno, en primer lugar es una característica de estos gobiernos celebrar consejos de ministros en el interior del país. Quiere ser una señal fuerte del gobierno en cuanto a la importancia que tienen todos los uruguayos y las situaciones que se viven en todo el país. Y más allá de los temas que tienen que ver con cada lugar, hay temas que son nacionales. El empleo, la seguridad social, la recuperación del salario real, los planes del Mides para la atención, especialmente de los más vulnerables, la reactivación del aparato productivo e industrial, especialmente en algunas zonas, por ejemplo en Artigas, el vinculado a la caña de azúcar y otros. Derechos, nueva normativa para el trabajador rural y la trabajadora doméstica. Son temas que se han ido planteando especialmente en esos departamentos, se ha ido dando respuesta. Y estos consejos de ministros también sirven para hacer una evaluación de cómo han venido funcionando ese despliegue de políticas y también tomar nota, analizar, intercambiar con los uruguayos que viven en ese lugar y reimpulsar todos los planes que se vienen ejecutando. ¿Una de las evaluaciones va a tener que ver con las inundaciones y con el Sistema Nacional de Emergencias? Bueno, efectivamente, el Sistema Nacional de Emergencias es un instrumento que ha demostrado ser muy bueno, muy positivo, articula a todos los organismos del Estado y muy especialmente con el gobierno departamental. Entonces, esas fronteras de lo nacional y lo departamental se integran de alguna manera para tener un mayor alcance, una mayor eficacia. Eso ha sido muy positivo. Se están, de alguna manera, conduciendo una cantidad de recursos y de planes que han sido dispuestos a través del gobierno nacional, los del gobierno departamental y también diversas instituciones que han colaborado. Me refiero a todos los ministerios, especialmente algunos, obviamente, y me refiero también a las empresas públicas como UTE, OCE, etcétera, que han tenido una incidencia muy importante en esos departamentos. ¿El número de entrevistas en cuanto estamos ahora en solicitud de organizaciones sociales? Bueno, tenemos una gran expectativa porque a esta hora me están informando que ya estamos en el entorno de las 150 audiencias solicitadas. Si tenemos en cuenta que quienes solicitan la audiencia pertenecen a organizaciones que a su vez representan a diferentes colectivos y lo multiplicamos, creemos que estamos llegando a buena parte de la población y a un esquema muy representativo de las sensibilidades, de las realidades, de las necesidades que tiene la gente. Y creemos que, de acuerdo a lo que ha pasado en otros departamentos y este ritmo de inscripción, vamos a superar la media del resto de los departamentos que ha sido en el entorno de las 200 entrevistas. Eso nos genera mucha expectativa. Es una gran oportunidad para que el diseño y el despliegue de las políticas de Estado se hagan con la gente. Recordanos el trabajo del domingo, que son las reuniones de los ministros con las organizaciones y también la inauguración del centro de visitantes de Artigas. Bueno, en estas ocasiones los ministros se instalan todo un día y reciben absolutamente todas las organizaciones y ciudadanos que solicitan entrevista de acuerdo a la materia que cada uno trata. Eso está precedido de una solicitud en general que hace que el ministerio ya vaya con información, en muchos casos con las respuestas. Y después también se recogen las inquietudes que se plantean en el momento. Ese mecanismo de trabajo es muy rico para el intercambio y para luego el diseño del trabajo de aquí en más y la evaluación del trabajo. El centro de visitantes es una expectativa que tenía la población hace mucho tiempo. Tiene que ver con algo que el departamento quiere desarrollar especialmente, que es el turismo. Fue un esfuerzo importante entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. Es una expresión que nos parece que a los uruguayos les importa mucho y es el trabajo en conjunto de diversas áreas del Estado para generar un esquema, un canal que mejore las posibilidades del departamento, la calidad de vida de las personas a través de un emprendimiento concreto que tiene que ver con las características del departamento.